¿Sabían ustedes que de todos los ingresos del petróleo, ahora incrementados por su alto precio, solo se entrega y distribuye entre las 24 provincias y los 221 cantones del Ecuador, uno de cada 10 dólares que se reciben? Es decir, el Estado Central se queda con el 90% de ellos. ¿Sabían ustedes que de los ingresos tributarios, ahora aumentados por los nuevos impuestos, solamente se entregan y distribuyen entre todas las provincias y todos los cantones del Ecuador, dos de cada 10 dólares que se recaudan? Es decir, el Estado Central dispone para sí del 80% de los mismos. Seguramente la inmensa mayoría de ustedes no lo sabían, pero seguro que sí saben y sienten que con esa gigantesca cantidad de dinero el Estado Central poco o nada ha hecho ni hace en materia de obras y servicios públicos en las provincias y cantones de nuestra patria, que los reclaman ya hasta con indignación. Eso es el centralismo. La ley del embudo, lo ancho para el gobierno central y lo estrecho para el pueblo ecuatoriano. Ese sistema de Estado y gobiernos fallidos constituye el máximo atentado que sufrimos todos nosotros de cualquier región y condición en contra de nuestra libertad y derecho a la prosperidad. convertir a nuestro país en una república unida y federal sería un cambio positivo y trascendente. Para eso hay que concertar primero un indispensable pacto social de carácter nacional discutido a profundidad, sin sectarismo, para adaptarlo a las necesidades y realidades de todos los ecuatorianos. Pero, cuanto más difícil sea el camino para derrotar al centralismo, con más urgencia de equidad económica y social hay que recorrerlo. Y vamos a empezar ya. Queremos proponer que se empiece por reformar la ley denominada COOTAD. ¿Para qué? Desde el año 2023, el próximo, la participación de las 24 provincias y de los 221 cantones del Ecuador suba del 10 al 20% en los ingresos petroleros y del 21 al 40% en los ingresos tributarios. Esto significa, oíganme bien, que todas las provincias y todos los cantones del país recibirán el doble, el doble de dinero que reciben hoy por esos conceptos. No cabe entonces, de buena o mala fe, hablar de separatismo, regionalismo, falta de equidad o injusticia en esta propuesta. Ese dinero nuevo será exclusivamente para inversión, no para gastos corrientes o improductivos. Y cada prefectura, alcaldía o junta parroquial deberá invertirlo, de acuerdo con la ley, solo en obras de infraestructura que hoy le corresponden al Estado central, entiéndase gobierno nacional, pero que el mismo incumple con ejecutar. Nos referimos a ampliación, reparación y equipamiento de hospitales, escuelas y colegios públicos nacionales, equipamiento de la policía nacional, internet y equipamiento y programas para educación, innovación y emprendimiento a nivel nacional, y también de infraestructura de riego, drenaje y vialidad, al igual que agrícola, ganadera, pesquera y turística. Que no acudan ahora al falso argumento de que se privaría el Estado central de dinero o que aumentarían sus gastos, porque las nuevas asignaciones de dinero a los gobiernos seccionales serán de un valor exactamente igual a la inversión que el Estado central debe hacer y no hace en las provincias y cantones. Es decir, que el efecto económico para el Estado central debe ser y será cero. Además, estemos conscientes de que el Estado central seguirá contando y disponiendo nada menos que del 80% de los ingresos petroleros y del 60% de los ingresos tributarios, porcentajes dramáticamente superiores a aquellos con que cuentan otros muchos Estados centrales en el mundo. Todos los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, tenemos el derecho de pensar distinto, pero también el deber de tener como objetivo común de todos la prosperidad colectiva y el desarrollo económico y social de nuestros conciudadanos. El Gobierno y la Asamblea Nacional, ya es hora, deben demostrar que pueden hacer bien las cosas que hacen mal. Ustedes, los habitantes de todas las provincias, de las 24 provincias y de todos los cantones, los 221 cantones del Ecuador, sin duda lo merecen. Muchas gracias por su atención.